Cuando te vas para allá, me dice, vas, eso sí que tienes que salir a las 3 de la mañana, me tienes que levantarte a las 2 de la mañana, me pasaría a las 3 de la mañana, espero a ver. Está duro, ¿eh? No importa, dijo, porque aunque uno teniendo su terreno propio, aunque llegue gente y todo, no vas a ir, mire, sálgase de aquí, porque es mío. Y el lote tiene, ¿cuántas dije más? Creo que tiene... Me acuerdo si tienes 12 por 16, y tiene una laderita así, unas matas de bambú al fondo, está bien chulo, mire, silencio, así como aquí. Más mejor, mejor vivir solo y no con un montón de gente ahí, que a veces uno no se mete y siempre andan metiéndose. Y para allá nos vamos a llevar, Dios primero, a una familia de las nuevas también, que ella se dedica a vender tortillas, ahorita emprendió en su negocio y vender tamalitos a la orilla del asfalto, comida de 3 de la mañana a 6 de la mañana, hoy que pasamos a las 6, ya no estaba, ya se había ido. Mire usted, de verdad que todo el mundo se sacrifica por sacar adelante a sus hijas, ella es viuda. Bueno, pues no viuda, porque el marido le hizo el favor de los niños y luego, casi que el mismo caso, pues. El mismo caso, pues. Ajá. Y lo más duro que cuando... Y Dios lo mandó. Ah, usted lo mandó, así le dijo, vete de aquí. Y fue. No, y si un hombre no, no, no mantiene el hogar, ¿para qué? No. Ajá, como que va a estar trabajando para mantenerlo, él todavía está pegado. Bueno, pues hoy le traigo otra noticia. Y quiero que salude ahí también a señor Rina Yesenia. Salude a la llave. Hola, dígale. Hola. Salude a la doña Amariles. Ella se llama Rina Yesenia. Hola. Le cuento que ella recientemente acaba de mandar una ayuda de 1,500 para este mismo proyecto. Como quien dice, otro poco a la alcancía. Teníamos 13,100 de saldo. Ahora le sumamos 1,500, estamos llegando a 14,600. Qué beneficio. Mire. O sea, que si los muchachos la grabaron la vez pasada, fue bueno, porque ellos le dieron un comienzo. Ya ellos ya no se dedicaron a eso, se dedicaron a otra cosa. Pero aquí como quien dice, venimos nosotros a seguir reviviendo este tema. Y le voy a ser sincero, las personas casi no miran este caso, Mari. Sí. No sé si no les gusta, qué pasa, pero apoyemos a Roxanita. Estaba viendo que estos videos hacen 3,000 vistas, 4,000 vistas. Le digo, Mari me entristece, esto está igual el caso de doña Martina. 3,000 vistas apenas. Eso es lo que yo le digo a mi papá, que a mi hermana ya la compraron aquí, le compraron un terreno. Sí, porque ella nos está ayudando una deada de los estados. Digo yo que cada poco, cada poco, mira, yo le voy a quedar tiquisate. Le veo que ya está listo, que ya traje el otro. Tienes que sacaron la cuenta del banco. 2,000 que 3,000. Mira, ajustó. Le veo que a ella le están apoyando, Leo, porque con Roxana León, yo comencé a ver todos los comentarios en YouTube y todo. Ah, me comenzaron a decir un montón de cosas. 70,000 le costó el pedazo de dinero. Yo le dije, la gente que juzgue lo que quiera, lo mejor lo sé yo y los que está arriba. Cuenta con 25 palos de poco. Ahí queríamos llegar, usted se da cuenta, ahora visite la página de nosotros, el canal de nosotros, el más pequeño, no es como el de los que venían anteriormente, porque es el canal grande, grandísimo, dijera yo. Pero aún así... Este es el canal que yo buscaba, le dije, papá. ¿Cómo se llama el canal de la escuela? Ahí le vamos a buscarlo ahí, mi amor. Se lo vamos a mostrar para que usted lo vea. ¿O tiene internet ahí? Va, busque, así es Guatemala, y ahí lo va a encontrar. Tenemos dos. Está, así es Guatemala, y es, así es Guatemala dos, ya que son dos canales. Y a veces digo yo, Mari, mi amor, aquí hay bastante necesidad, pero las personas no quieren ayudar. ¿Qué pasará? Ah, digo yo, entonces, hoy, que está ella, pues creo que la cosa va a ser mejor, porque ahora usted explicó mejor las cosas. Ay, me voy a ponerle. Espérate, pues, vamos a ponerle. Ahí estamos, mi amor. No. Ahí estoy yo. Ya estamos apoyando a esta persona. Ahí está el canal, así de Guatemala. Aquí le voy a mostrar, aquí les vamos a arreglar esta refri, esta casa se hizo en el canal, la otra que está al fondo también, y lo hicieron los suscriptores. Ahorita estábamos pensando con esta muchacha. Ah, esta señora es la de la nueva, que se va a ir para allá. Y aquí estamos haciendo una casa bien señora. Le voy a poner un poquito un video para que ella, para que ella, pues, tenga más idea. No, dice, bueno, ¿y estos qué? No los conozco, así es, ¿verdad? Uno cuando no conoce a alguien, pues, se siente como... Ahí está ella, es la misma, miren. Es la misma. Ahí estamos hablando, dentro de esta casa que se está construyendo, se llama, así es Guatemala, son dos. Así es Guatemala, y así es Guatemala, dos. Ahí se suscriben. Y ahí les caen los videos, en serio. Ya se suscriben. Vamos allá para que sus amigos, miren, miren, pues, ahorita este caso, nosotros, lo está agarrando este canal. Y de todo corazón, nosotros queremos, doña Marily, si usted un día salga de su casita propia y regrese a su casita propia. Aquí está bien lejos, allá está Macer. Bueno, su trabajo le va a quedar un poquito más retirado, pero de igual manera viene en bus. Igual, está lejos de aquí hasta la nueva. Está lejos, igual va, creo que en el centro queda el trabajo. No, le va a quedar más cerca, allá para acá. Bueno, que aquí se meten por, se meten por extravío, no se van directo por la centralona. Bueno, entonces, pero volviendo al tema de Roxana, porque realmente me interesa terminar y llegar a un acuerdo. Ella decía sobre el tema de los zapatitos para ella. Que, vamos a hacer una cosa, doña Marily. Nosotros podemos tomar la ayuda de nuestra hermana Rina Yesenia, que son mil quinientos, para dárselos a usted. Pero, primero, que ella vea este video. Porque, si yo le mando un audio, voy a decir, yo no he visto nada, ni he visto lo que dijo la mamá de la niña. Mamá, yo creo que, o si no, pues podemos agarrar la ayuda de don Ramón Cañas y de don Jesús Martínez, que también son mil quinientos. Solo nos dice usted cuándo usted desea ir a la capital con su niña y, pues, cuente con nosotros. Yo, pues, yo lo llamo, dijo, y me dice la licenciada, ya mañana, ya mañana. Mamá, ya me voy el sábado, el sábado, como usted sabe, es una clínica que tiende de lunes a sábado. Mire pues, y si lo dejamos para la otra semana, pero no sé cómo va a estar usted el tiempo, ya la ley tiene que dejar un día para ir. Porque el lunes no trabaja. Son mandados a hacer. Sí, son mandados a hacer que ya a veces hay niños que ya no le quedan y los van a donar a veces. Entonces viene la, la trabajo social, los venden para ayudar a las otras personas. Ajá, es como eso es una fundación que, donde ellos solo reciben lo que es ayudas para los demás niños. Bueno, tenemos trece mil cien, si colaboráramos con ella con los mil quinientos que recientemente nos llegaron, pues, siempre nos quedarían trece mil cien. Y yo espero de todo corazón, ¿verdad?, que más personas nos echen la mano para que sea de la minita, les hacemos una casita y que ellos se puedan mudar. Y la escuela ya está cerca también. Un día los niños van a la escuela ya también, porque también eso tiene que ir viendo, ¿verdad?, porque los niños no le quedan. Y a él le toca primero, dijo Pablo. Pablo, dos días yo a pepe aquí, allá también. Hácelle un rollo, hácelle un rollo. No me quedan la necronía. Dos años me va perdiendo, a la mitad del año lo dejas. No, pero el otro año si hay que comenzar hasta terminar, nunca va a terminar el grado, nunca va a aprender. Bueno, entonces, no sé, ahí comente, vamos a esperar mejor, porque yo le pudiera decir, bueno, pues, bueno, ahorita de hecho no cargamos efectivo, porque en los caminos no puede cargar uno dinero, porque es peligroso. Pero, ahora usted tiene mi número, me puede echar una llamadita, vamos a mandarle un mensajito a ellos, o a doña Gisela, de repente doña Gisela dice, Pablo, con mucho gusto, porque ella quizás no sabía esto, yo no lo sabía. Sí, yo he comentado a Miguel, le dije, vaya, hasta el día le voy a traerme. Ay, yo esperé, yo esperé ese día y nada. Pero tenga paciencia, va a llegar. Bueno, ya casi me voy a despedir y me he entregado eso. Sí. Esto es de parte de Miguel, yo se los traje. ¿Cómo se dice? Gracias. Gracias a Gisela. Eso, gracias, señor Gisela, gracias a Jesús. Claro, va. Ah, no, diga gracias para yo, amigo. Gracias. Ahora, Roxanita, le toca. Gracias, dice. Gracias. Por el complex. Por el complex. Ahí comes con el problema, ahí te trajimos. Bueno, pues, le decía a Mari, vamos a devalen que sea algo para que estos niños, pues, yo fui niño también. Sí. Y yo decía una mitaza de complex con leche cuando eras niño, y no vi yo porque éramos cobres también. Sí, no, si comía cobre lo comía frijoles, con arroz. Como dijo Mari, solo mirábamos que los vecinos trabajaban en el ingenio, los papás y ahí, como ahí les daban más. Y nosotros, nada. Pero vamos a quedar así, doña Marily, vamos a poner un acuerdo ahí con nuestros suscriptores. Y yo creo que ellos van a decir que sí. Porque, ¿qué tal si tomamos la decisión? Vamos a decir, bueno, pues, no consultaron conmigo. Y de verdad, el dinero es de ellos. Como le decía yo por teléfono, no voy a decir yo. Yo le voy a aportar. Es mentira. Y no me gusta mentir. Hay que ser realistas, porque si no, igual, a la otra vez va a estar brava conmigo. Y puede sacar carrería. Y tiene razón que me saque a pedraba, ¿verdad? Porque hay que consultar con la persona, ¿verdad? Ah, pero tenga fe en Dios. Vamos, yo sé que nosotros vamos a platicar con él. Y la otra semana, primeramente, usted se lleva a la niña. ¿Vio? 1,500 le alcanzan, creo bien, para todos sus pasajes y todo. Sí. Y no, ir a ver al novio. Sí. Bueno, nos vamos a estar despidiendo. Está con gusto para nosotros haber conocido la mamá de Roxanita y escuchar todo lo que escuchamos. Así que vamos a seguir más en lleno con este tema. Y de tal manera que con la ayuda de nuestro Padre Celestial podamos hacer posible una casita para ellos. Así que despídense. Digan adiós allá. Adiós. Ay, cómo está su mamá. Está contenta. Hasta la próxima.